Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. El 22 de julio de 2021, entregó medios y equipos para el fortalecimiento de las capacidades del Ejército de Nicaragua, para realizar misiones de protección de la población ante situaciones de desastres y dotar de mayores capacidades a las tropas. Gracias al apoyo del Ministerio de Control de Emergencias EMERCOM, de la Federación de Rusia y la Organización Internacional de la Defensa Civil, se entregó un helicóptero Mi-8, destinado a cumplir misiones de búsqueda, salvamento y rescate, en situaciones de riesgo, desastres y protección a la población ante emergencias. Equipamiento especial para la sofocación de incendios forestales y agropecuarios, mitigando de esta manera las afectaciones a la salud en las zonas afectadas. Veículo todoterreno, destinados para fortalecer las capacidades de la defensa civil y de la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Ramírez Solórzano. Componentes técnicos necesarios para continuar con la modernización del Centro de Operaciones de Emergencias CODE, permitiendo de esta manera incrementar el monitoreo, seguimiento y respuestas ante situaciones de desastres naturales o antropogénicos. Asimismo, sistema de sirenas para alerta temprana, los cuales serán instalados en el litoral Caribe, como parte de la prevención contra los riesgos en las comunidades aledañas a los litorales nacionales. Con la cooperación del pueblo y gobierno de Taiwán, se entregaron balizas para chalecos salvavidas y para medios navales, destinados para realizar labores de búsqueda, salvamento y rescate de personas en peligro en el mar y en aguas interiores, durante condiciones complejas, medios salvavidas, que incluyen chalecos, aros y equipamiento especial, que permite incrementar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgos para la población en el mar y en aguas interiores. Con el apoyo de la Presidencia de la República de Nicaragua, se entregaron a diferentes unidades militares, medios de transporte que incluyen ambulancias debidamente equipadas, en favor del traslado y atención de personas en alto riesgo, vehículos, motocicletas y cuatriciclos, que permitirán fortalecer las tareas de apoyo a la población y el resguardo de la seguridad fronteriza, medios y equipos especializados, así como equipamiento de protección individual, destinados para las labores de búsqueda, salvamento y rescate para la defensa civil y la unidad humanitaria y de rescate comandante William Ramírez Olórzano, medios de comunicación, que incluyen capacidades satelitales para asegurar el mando de las operaciones de búsqueda, salvamento y rescate, incluso en condiciones de operaciones complejas. A través de esta entrega, se asegura y reitera nuestra vocación de servicio al pueblo, porque su protección es una misión primordial para todos los miembros del Ejército de Nicaragua, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.